¡Hola muchachos! ¡Puro mariachi luego Tamazula! ¡Sí señor! Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más, en tu boca, imagino que comienzo a besar En los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos cielos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían frenos